¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon. Y como pueden ver, no subí video del parche de notas, no subí primeras impresiones porque... Bueno, yo pensaba que el juego iba a seguir su cronograma habitual y que el martes iba a llegar el parche de notas y que a la noche del martes iba a llegar la actualización, pero bueno, resulta que no. El parche de notas llegó lunes temprano, la actualización llegó lunes a la noche y estamos acá un día tarde para todo. Así que para compensar por eso, vamos a ir ya mismo a la tienda y vamos a comprar ya mismo el traje de Profesor X. Y vamos a experimentarlo juntos. No voy a comprar el traje de Kitty todavía porque no me quiero quedar sin cristales, no quiero gastar porque sí. Como ustedes saben ya, soy un creador de contenidos pequeño que no me puedo dar el lujo de comprar todos los trajes. Y como Kitty apenas recibe su tier 3 y el Profesor tiene su tier 4, vamos a ir un poquito más adelante con él. Vamos a buscarlo acá en mis personajes. Bueno, vamos a ver entre todos cómo quedaron sus habilidades ahora. Primero vamos a ver cómo eran antes. Y si ustedes se preguntan por qué no tengo el uniforme clásico de la sucia de ruedas. Bueno, principalmente porque creo haberlo mencionado en el video anterior donde hablé del esnictic de Profesor X. Este traje fue puramente cosmético. Lo único que consigue el Profesor X con este traje es un aumento de defensa y ataque del 15% en normal y del 25% cuando es mítico. Es lo único que consigue. Bueno, el efecto de uniforme aumenta el daño mental en un 10%. Vamos a ver el nuevo uniforme, qué efecto tiene. Miren qué belleza. Aplica daño en cadena de un 15% y aplica inmunidad a romper guardia. Mucho mejor efecto que si no lo tuviera. Vamos a ver un poquito las habilidades cómo eran porque el otro día hicimos gameplay pero no repasamos las habilidades. La pasiva de tier 2 aplica aumento de daño mental. La habilidad 1 tiene un estallido psíquico que reduce la resistencia mental. Lo mismo que la habilidad 2 y también reducción de velocidades. Lo mismo que la 3 que aplica también incapacitación. No se aplica barrera y un aumento de ataques. La 4 tiene otra vez incapacitación, otra vez el estallido psíquico y reducción de resistencia mental al 40%. Y la 5 es la que tiene el invencible, la acumulación, la curación. También es un iframe. Y aplica al enemigo miedo, elimina potenciadores, silencio y control mental. La pasiva de 4 estrellas es 90% daño mental y su liderazgo mejora ataques a mutantes en un 20% y aplica también aumento de resistencia mental. Vamos a ir con el nuevo uniforme y vamos a repasar nuevamente las habilidades. La pasiva de tier 2 aumenta daño mental 35%, aumenta la habilidad. Un aumento de habilidad adicional y reducción de daño básico 20%, muy bueno. La 1 aplica trampa y nos podemos desplazar, es una beatpad perfecta, me gusta. La habilidad 2 aplica también el estallido psíquico pero aplica parálisis también. La 3 recupera, ahora la curación está en la 3, también tiene el aumento de ataque y defensa. La 4 vuelve a tener los mismos efectos en el enemigo y nos da una inmunidad a todo el daño y un proc de 50%. Y la 5 mantiene la acumulación y los demás efectos también los mantiene. La pasiva, 30% de inmunidad al daño mental y 90% de penetrar, inmunidad mental y es 90% de inmunidad al daño mental. El liderazgo sigue igual. Bueno, vamos a ver las habilidades acá en el juego. A ver cómo se vienen las habilidades porque me baso en lo que he visto también un poco de otros colegas que no se quedaron dormidos y estuvieron más atentos que yo a la hora de probar. La habilidad 1 está bien muy buena, es I-Frame. La habilidad número 2 no es I-Frame pero se ve muy genial con el profesor caminando hacia el enemigo. Muy buena. La habilidad 3 está muy buena, muy genial. Visualmente este juego es de lo mejor, no nos podemos quejar. La habilidad 4 nos hace acordar a Loki con su habilidad de tier 3 que lleva la copa que iba brindando. También aparece la X. Y la 5 es la que visualmente más me gusta. Alucinante. La habilidad de tier 3 sigue igual que siempre. Y la 4 tenía un proc, ¿no? Dijimos. Me parece que la rotación sería... Sí. 3 para aumentar el ataque, 5 para la acumulación y el 4 para... Ahí me fui. El 4 para cerrar la rotación. Sí, la 3 se puede cancelar, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede cancelar la 3. Sí, se puede cancelar la 3, perfecto. A ver, la 5 se puede cancelar. Sí, se puede cancelar. Bueno, entonces, la rotación del procesor X sería 3, 5, 4. Y todos los golpes acumulados en la habilidad número 4. Perfecto. Perfecto. Ya sacamos esto. Y vamos a hacer un poco de gameplay. La otra vez hicimos Ebony Maw. Para mostrar cómo estaba. No me quería meter en Jefe de Leyenda. Vamos a meternos en Jefe de Leyenda. No nos vamos a meter con Mefisto. Vamos a ir a la de siempre. Vamos a ir a nul. Vamos a ir a fase 9. Vamos a dejarlo en fase 14. No, 9, 9, 9. O sea, fase 9 y la fase de siempre. A ver dónde podemos sacar. Ahora vamos a Polaris de líder. Vamos a sacar a Jim. Vamos a ponerle al procesor X. Este sería el mejor equipo posible para el procesor. Como pueden ver, todavía no hice mis jefes del día. Todavía no le subí el potencial ni nada. En este video no lo vamos a subir a nivel 80 ni nada de eso. Le vamos a dejar estos strikers. Y vamos a ver cómo se comporta el procesor X con su traje viejo. Y qué tanto mejora con este traje. Que, por lo que tengo entendido, mejora una barbaridad. 3 para los ataques. 5 para la acumulación. Y como pueden ver, no estaría haciendo demasiado daño. Si bien, visualmente, sigue siendo un excelente personaje. La equipación está exactamente igual que antes. No le cambié nada. Y yo acá cancelo la habilidad Tier 3 para aprovechar la acumulación y hacer un poco más de daño de lo que haríamos si yo dejo la habilidad continuar. Si yo dejo que continúe la habilidad, me quedo en un iframe y no recibo daño, pero también no acumulo. Porque la acumulación del procesor X es una acumulación basada en daño aplicado. Yo tengo que atacar para acumular, si no ataco, no acumulo. Entonces es necesario que ataquemos. Y bastante rápido estamos yendo. Les recuerdo que no voy a terminar la pelea porque Null no es mi jefe del día y necesito los materiales. Bueno, va un minuto 15 y pasamos la primer fase ya. No es tan nada mal para ser un personaje que no puede aplicar ninguno de sus efectos. Porque todo el control mental y todo eso que tiene el procesor X no se lo podemos aplicar a Null. Porque los que estoy leyendo tienen la inmunidad a todos los efectos de tiempo de control de masas. Y acá nos vamos a escapar. El procesor X es muy rápido sobre sus pies. A pesar de que la silla de ruedas lo ayuda bastante, sigue siendo rápida, no la necesita. Estamos acercándonos a los 2 minutos. Y llegamos a las 22 barras de vida ya. Bueno, lo voy a dejar acá. Vamos a suspender la pelea. No quiero que sea muy largo. Van 2 minutos y estamos a la mitad de la barra 21. ¿Ok? 2 minutos de tiempo. Vamos a reintentarlo con el nuevo traje. Y ya volvemos. Ah, mentira. No voy a cortar el video. Para que vean que no cambio nada en la equipación. La equipación es exactamente la misma de siempre. Tenemos una sola bendición de Odín. Tengo todas las habilidades subidas. El tipo 5. El ISO en fase 12. No tengo artefacto. Y tengo un CTP de hilo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo con el uniforme así en normal. Ni siquiera se lo vamos a poner en Mítico. Si quisiera se lo pongo en Mítico. Porque tengo un traje. Tengo un traje. Tengo un ticket. Me mejor a Mítico. Pero lo voy a dejar así como está. Así como está. Para hacer la prueba. Después si lo llego a subir a nivel 80 o a tier 4. Ahí sí seguramente le ponga el traje a Mítico. Pero bueno. Vamos de vuelta a la misma fase. Todo igual. Estuvimos en 2 minutos. La mitad de la barra 21. Vamos a ver qué tanto mejora con este traje. Y de vuelta. Esta es la mejor equipación posible. Con Polaris de líder. Y doble soporte. Con Mítica. Y la misma Polaris. Y si el CTP se activara. Sería mucho mejor. Bueno. Recién ahora se activó. Gracias. Maldito CTP. Ya no me sirve de nada. Perdí 15 segundos. Haciendo nada. Hagamos de cuenta que recién empezamos. Capaz cancelé muy pronto las habilidades. También anteriormente. Y eso afectó. Bastante bien. Me gusta la jugabilidad. Parece... Está yendo muchísimo más rápido. Tenía razón. Wow. En menos de un minuto ya pasamos toda la fase. Si sigo. Esto va... En los 2 minutos voy a terminar la pelea. Y no está aplicando ninguno. De sus efectos. O sea... No le está aplicando control mental. Ni nada de eso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Estamos más o menos al... Estamos... 40 segundos más rápido. Exactamente 40 segundos más rápido. Obviamente que podía pasar esta fase. Porque tiene el doble soporte y todo. Pero... Wow, estoy sorprendidísimo por la fuerza que tiene el traje. La cantidad de golpes, la forma de que acumula el daño es muchísimo mejor. No lo creo. Si tienen desbloqueado al Profesor X, permítanme decirles que este traje se debe de comprar. Capaz no les gusta visualmente, capaz les hace acordar mucho de los Power Rangers, que vi un montón de memes de eso. El traje lo vale. No es un traje cosmético como este, que valió más la nostalgia de la serie animada que realmente el daño. Este traje vale los mil cristales. La verdad que los vale. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a ir contra otro jefe. A ver qué tan... Vamos a ir contra Gord. Nivel 14, a ver qué equipo puedo volar. Vamos a volar este equipo. Vamos a poner a Magneto con Profesor X y Cíclope. De vuelta, el mejor equipo posible. 45% de ataque más la posibilidad de Cíclope. Vamos allá. Con cualquier striker. Porque está bien. Null puede ser un gesto bastante fácil durante... Bueno. Vamos a poner a conocer más difícil. A ver qué tal le va. No solemos hacer mucho testeo con Gord, así que... Va a estar bueno. Ahí va. Y ahora vamos a atacar. Capaz es mucho. Hace 14 de Gord para Profesor X, pero bueno. Ups. Lo que noto también en él es que es bastante fuerte. Uy. Bueno, para qué hable. Iba a decir que bancaba bien los golpes, pero... Evidentemente no tanto. Porque me acaba de comer un garrotazo. Tiene buen daño, pero no parece que sea tan fuerte a la hora de... A la hora de... ¿Cómo se dice esto? De resistir los golpes. Sí, capaz me emocioné demasiado. Capaz que Gord es algo demasiado para Profesor X, pero bueno. Teníamos que intentarlo. Para cambiar también un poco... La reseña que siempre hacemos las mismas. Ok, pasamos la fase. Pero no estamos haciendo todo el daño que a mí me gustaría. A ver si así... No, con Gord no la está pasando tan bien. Así que vamos a... Salir. Voy a probarlo una vez más con... Con Null. En una fase un poco más alta. A ver si sigue haciendo así tantísimo daño como vimos recién. Eh... No. Mutante... Acá. ¿Superhéroe o Barón? Bien. A ver, aquí le voy al Doctor Estaño. Y... Le vamos a poner... Cualquier gambito, pues. No hace falta que sea el equipo perfecto. Ahí está. Chao. A ver qué tal le va. A ver si... Si le va más o menos... Igual de bien contra una fase 24. De Null. Lo bueno que tiene Null es que está mucho tiempo sentado en la silla. Lo cual le permite... Acumular mucho más daño al Profesor X. Que a otro jefe que se mueva. Como el caso de Gord. Capaz por eso... Es que no nos fue tan bien con Gord. Porque Gord... No se queda quieto. Y no nos deja... Acumular. Está bajando. Está bajando, ¿no? No estoy aplicando bien los Crocs del CTP de Ira. Así que voy a dejar quieto. Para que ahora... Y ahora no se tape. No tengo que decir malas palabras en los videos. Perdón. Pero dan ganas de decirle todo al CTP. Al fin. Ahora sí. Pero me interrumpió el tentáculo. Ok. Lo que estoy haciendo mal es que estoy poniendo... Cancelando la habilidad 4 en la tier 3. Y eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que cerrar la rotación con la habilidad 4. Ahí se activó el proc del CTP de Ira. Y ahí sí hicimos daño. Ese es el tema. Me tengo que guardar... La tier 3 para la próxima rotación. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No estoy haciendo tanto daño. Pero también... Son 15 fases más arriba... Del testeo que hicimos recién. ¡Ay, me voy a morir! Me morí. Por el veneno. Bueno... Igual estoy conforme porque el uniforme es normal. No es mítico. Y tenemos mucho para mejorar la equipación. Estoy bastante sorprendido. Y por ahora les recomiendo un traje. Vale mucho la pena compararlo con el anterior. Y vamos a hacer una segunda parte de la review de Profesor X. Cuando ya tengamos disponible su nivel 80. Y podemos ver hasta cuánto más alto puede llevar en ejércitos mundiales. Y quizás podríamos probarlo en dormado. Eso es todo por ahora. Disculpen la tardanza. Denle un like si les gustó el video. Compartan. Suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía. Y nos vemos la próxima. Soy Kid Bourbon. Me despido. Hasta luego.